Música Los toros ingresaron acá al establecimiento Santa Julia el 5 de enero, después de haber pasado con su prueba de consumo residual en el CENAP, en Sinzacate, que remitimos las 15 cabañas que participamos de esta prueba, remitimos los toros a prueba de consumo residual, y tal como estaba acordado con comisión directiva, vienen a Santa Julia a terminar la prueba pastoral, con las mediciones que hacemos todos los años, así que desde el 5 de enero, están aquí en Santa Julia, en Santa Julia, hicimos una adaptación con silaje de maíz y pastoreo de grama Rodes, y ahora están pastoreando sorgo forrajero. Ahora ya arrancó la prueba como es tradicional, vamos midiendo ganancia de peso en pastoreo, y después vienen las juras fenotípicas, medición de área de juego de bife, circunferencia esclotal, calidad seminal, que son todos los datos que tomamos para armar los índices finales. Y la idea de comisión directiva es poder empezar a trabajar con la genealogía de los toros, con los años, para poder armar un DEPS, un índice que sea correlacionado con el mérito genético del toro. La condición de consumo residual, en este caso va a ser individual de cada uno de los reproductores, pero el dato está, y tenemos junto con eso, su crecimiento de área de ojo de bife, ya que determinó la comisión directiva hacer dos mediciones en Senap, una al ingreso de los toros y otra a la salida, entonces tenemos más que la foto, la película de evolución de cada uno de los toros. Llegaron los 34 toros que participaron de la prueba de consumo residual, siguen los 34 en carrera, un comportamiento excepcional de los toros, por supuesto vienen de unas instalaciones que tienen comida ad libitum, con una muy buena calidad de dieta, con sombra en los corrales, y bueno, y llegan a Santa Julia a la condición de campo, esta condición de campo, si ustedes se recuerdan bien, la primera y segunda semana de enero fueron terribles de calor, por supuesto los toros han sentido el cambio del corral, donde medimos consumo residual, al campo, pero el comportamiento es excepcional. Tenemos, como en todas las pruebas, las tres juras fenotípicas, fecha no está definida todavía por la comisión directiva, pero es finales de marzo, comienzos de abril, la primera, por junio la segunda, y en agosto la tercera y definitiva, jura fenotípica. Y estamos muy orgullosos de estar en la quinta prueba ya, quinta prueba, que parece un sueño, pero ya estamos completando la quinta prueba, con la experiencia de las pruebas anteriores, y lo que más destacamos desde la universidad, es el compromiso de los criadores, y la posibilidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, participando en la medición de estos toros.